Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión les traigo un viquisísimo fideo de arroz con pollo y camarón, que es tipo oriental. Estoy segura que le va a encantar, aparte es muy rendidor. Antes de presentar los ingredientes, le quiero presentar un animalito muy bonito que anoche se metió aquí a la casa. Lo quisimos poner ahorita pero es muy bravo, ya lo dejamos ir. El es el dueño de aquí de Tecoloplan, perdón, porque es un tecolotito, es un múho, también se llama múho, son tecolotes y es un dueño de aquí porque antes dicen, yo no soy de aquí verdad, dicen que aquí estaba invadido de búhos, que a este pueblo le pusieron tecoloplan porque aquí estaba, el pueblo era de tecolotes. Es lugar de tecolotes. Lugar de tecolotes, es por eso. Ustedes busquen en internet y lo van a encontrar ahí, van a encontrar el origen del tecolotlán porque se llama tecolotlán y le quiero mandar los saludos a mi amiga que está en Estados Unidos, se llama Rebeca Aro. Ella es de aquí de Tecolotlán, para que vea su paisano y ella se acuerde del origen que tiene este animalito. Bueno, pues allá van los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Bueno, lo primero que haremos para hacer esta riquisísima receta, será sazonar, pues el camarón y el pollo, eh. Que yo, yo, yo compré muslos, a mí me gustan más los muslos. ¿Qué le estás poniendo, mamá Julia? Le estoy poniendo el ajo y jengibre. No le voy a poner tanto. Bueno, me quedó poquito. Y ahora le vamos a poner la salsa tipo inglesa. Eso ya está al gusto, eh. Mamá Julia, ¿qué decía antes de que la interrumpiera? Disculpe que la interrumpiera. Dígame. Que del pollo estaba hablando, no sé. Ah, sí. Que yo compré, en lugar de pechuga, yo compré muslos. Me gustan más los muslos. Le quité los huesitos y lo hice en pedazos, en trocitos. Y ustedes saben lo que le quieren usar. Lo quieren poner. Esto es lo que va a salar. Claro que también le vamos a poner sal, eh. Si le faltan. Y aquí, mientras se sazona. Me le puse ya de esto, ¿verdad? Ya a mi cebola. Porque acaso no lo pusiera. Bueno, mientras se sazona, vamos a cocer nuestros fideos que yo ya tengo en la estufa, hirviendo el agua. Pues miren, ya estamos en la cocina. En esta cocina que está muy chiquita. Y vamos a estrenar la estufa. Miren, esta estufa me la acaban de regalar mis hermosos hijos. Porque la que tenía ya estaba muy viejita. Y aquí está el agua hirviendo. Sí, pues mis hijos se cooperaron entre todos y me regalaron esta estufa. Todos mis hijos. Hermosos hijos. Y mi hijo que tengo aquí, el más chico, pues él la puso. Él cooperó con ponerla. Duró como dos días. Se aventó poniendo, instalándolo porque no sabía, eh. Nunca había puesto una estufa. Pues no es gasero. No es gasero y no se ha casado todavía. Pero va a prender con eso. Le va a servir. Y pues aquí tenemos miren, explotado. Quiere decir que la puso bien. Aquí está nuestro fideo. Unos cinco minutitos. Y lo tenemos que sacar. Y ponerlo aquí en agua fría. Para cortar la cocción. Mamá Julia, ¿estos fideos usted los hizo? No, estos así los venden, mira. Aquí está la bolsita. No estaba completa la bolsa porque ya la había hecho una vez. Hicimos 200 gramos. Ya está. Bueno, ya pasaron cinco minutos y nuestros fideos ya están. Ya los vamos a sacar para pasarlos acá al agua fría. Como les dije, para parar la cocción, eh. Ahí están. Y creo ya se fueron todos. Y ahí los vamos a dejar que se enfríen. Para parar la cocción. Mientras le vamos a poner a calentar la cazuela. Y ahorita volvemos con ustedes, eh. Bueno, pues ya tenemos nuestra cazuela caliente. Ahora le vamos a poner aceite. Yo voy a usar aceite de oliva. Ustedes saben del aceite que quieren usar. Es más, yo le voy a quitar el tapón. Nunca va a salir. Ahí está. Está bien caliente, eh. Es que rápido la vamos a poner. Primero vamos a empezar con el pollo. A saltearlo. Vamos a bajar un poco. Pues miren. Como ven, nuestro pollito ya está. Ya se le terminó el poquito líquido que le salió. Ya se le quitó su grasita. Y de pollo es el primero que podemos, tenemos que poner, eh. Porque este no se puede, no se puede revolver con los alimentos cuando está crudo. Pero primero que vamos a poner hasta que está. Porque este, pues hace daño así. No se puede juntar con los demás alimentos crudos. Ahora ya echamos los camarones. Que también ya tenemos sazonados. Los camarones, pues, salen más pronto. ¿Verdad? Y como les dije a ustedes, pueden ponerle más carne, más pollo o más, más vegetales. Y pues le vamos a poner otro poquito de aceite. Este taponcito, ay Dios, se lo pasé. Bueno, ya no le vamos a poner con ese. Pues miren, ya le vamos a poner la cebolla. Yo lo tapé para que se acabara de cocinar el pollo con el jugo y el camarón. Ustedes pueden hacerlo con carne de res si quieren, eh. Si no quieren ponerle pollo, le pueden poner carne de res. O también le pueden poner las dos cosas. Ahora vamos a agregar los pimientos. Yo nada más le puse esto porque no encontré verde. Ahora vamos a agregar los champiñones. Bueno, en este caso son setas y las tengo congeladas. Estaban congeladas. No encontré champiñones. Bueno, ya lo vamos a destapar. Yo le voy a poner una cucharada de consomé. Esto es opcional, eh. Como a mí me gusta. También es como ponerle sal. Y una poquita de sal. Y luego lo rectificamos. Y pues ya de una vez, ya este, ya de una vez el fideo ya es hora de, de agregárselo. Ya es lo último que va a agregar, ¿verdad mamá? Sí, usted lo vamos a probar de sal y le vamos a poner más salsa soya si le falta. Ustedes saben lo que le quieran poner, más sal o más salsa de soya. Pues miren, yo le voy a poner una tacita de agua. Para que no esté tan seco. Si tiene caldo de pollo, pues le ponen caldo de pollo, ¿verdad? Y aquí le vamos a dejar un poquitito más, nada más. Que gara su sabor. De lo último que le pusimos. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro fideo de arroz con pollo y camarón. O comida china, como ustedes la quieran llamar. Aquí está, ahora vamos a servirnos del plato de la probadera. Que es lo que más me gusta. Acuérdense que esta receta yo se la hice con mucho, mucho amor. Para todos ustedes. Porque la comida ya saben que hay que hacerla siempre con, con amor. Y también les quiero mandar un saludo a todo mi tecolotlán. Muy lindo tecolotlán. Los invito que cuando ven, que vengan. Hay fiestas aquí, muy bonitas fiestas. Cada año hay como tres fiestas. La gente de aquí, muy, muy linda, muy acogedora. Ahora viene lo más bueno. Lo que más a mí me gusta. Miren. Este platillo yo lo hice con mucho cariño. Con mucho amor para ustedes. No se los olvide. Si a ustedes le quieren poner más carne, le ponen más. Yo le puse mucho fideo. Porque tiene poca carne. Y como les dije. Para ustedes, con mucho amor. Riquisísimo. Ahí les va. La probadera. Este platillo se lo recomiendo. Se lo recomiendo yo. Ya lo probé. Ya me serví. Y ahorita me voy a volver a servir otra vez. Está muy, la verdad que está muy, muy rico. De chupete. Riquisísimo. ¿Eh? Pues yo los invito. Que vengan aquí a Tecolos Blanc. Ya los invité. Yo no soy de equipo y yo los estoy invitando. ¿Eh? Aquí que vengan a la fiesta. Cuando hay fiesta, es muy buena fiesta. La gente de aquí. Muy linda gente. Muy acogedora. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y un saludo a mi amiga Luz. Luzis de la panadería que les presenté. Adiós. D Y un saludo a mi amiga Luz. Gracias.